Bienvenidos a los servicios informativos de esta su casa, Televisión Egin. Hoy es 25 de enero y comenzamos con el repaso diario a las noticias más destacadas. El Partido Popular afirma que los problemas en Nava de campaña se hubieran solucionado con participación ciudadana y piden al alcalde que estudie la viabilidad del proyecto vecinal. Con la llegada del invierno volvemos a encender a pleno rendimiento calefacciones, chimeneas, estufas y braseros, aumentando el riesgo de incendio. Los bomberos nos dan unos consejos para evitarlo. Hoy descubriremos en la estación de tratamiento de agua potable de Egin las fases del ciclo del agua desde que se toma del río Mundo hasta que sale por nuestros gris. El Consejo de Ministros aprobó ayer los planes hidrológicos que incluyen el nuevo concepto de mantener los valores ecológicos necesarios para la supervivencia de los ríos. El Partido Popular de Egin afirma que los problemas con las obras de Nava de campaña se hubieran solucionado si el ayuntamiento no se hubiera saltado el proceso de participación ciudadana. Manuel Serena, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, cree que el ayuntamiento debe sentarse con los ciudadanos para crear un proyecto que responda a las necesidades de los vecinos. Esto se podría haber solucionado si desde el ayuntamiento realmente hubiese habido un proceso de participación ciudadana real y el proceso se hubiese presentado al conjunto de la ciudadanía explicándoles cómo iba a ser. Ese proceso se saltó por las bravas y lo que se les presentó fue un proyecto. Los vecinos hicieron una serie de alegaciones que se rechazaron al 95% y ahora de aquellos polvos estos lodos. Ahora lo que le toca al ayuntamiento, y yo creo que tiene que ser así, es sentarse con los vecinos y encontrar una solución de compromiso entre la obra que es necesaria, la obra, y el proyecto que responda a las necesidades reales de los vecinos. Se está perdiendo un tiempo valioso porque yo que me he dedicado a las obras muchos años, veo que la obra avanza y llega a un punto en el que es un punto de inflexión donde o se tira para adelante con lo que hay o se tiene que parar la obra y esos son costes para la administración, que es lo que yo no estoy de acuerdo, que le cueste más al ayuntamiento la obra de lo que estaba planificada. Pide al alcalde que estudie la viabilidad del proyecto pagado por los vecinos de Nava de Campaña. Unos estudios de un ingeniero, yo no conozco el tema a fondo, yo lo que han contado ellos, donde dicen que hay un proyecto, una forma de hacer el proyecto alternativa donde no hay sobrecostes para el ayuntamiento. Pues yo le pido al ayuntamiento, al alcalde en este caso Ramón García, que se siente con los vecinos, que estudie esa alternativa y si es viable que se haga, y si no es viable que sea claro ya, que sea claro, no deje correr el tiempo y le dé una respuesta a los vecinos. Simplemente. Esto se podría haber solucionado, lo he dicho, por el tema, por la parte de la participación, no se quiso abordar en aquel tema. De boquilla este ayuntamiento siempre ha abogado por la participación, pero la realidad la vemos. Cruz Roja de Tobarra ha organizado una charla informativa impartida por los bomberos del CPI de Linn de prevención de incendios en el hogar. Con la llegada del invierno volvemos a encender a pleno rendimiento calefacciones, chimeneas, estufas y braseros, aumentando así el riesgo de sufrir un incendio en nuestras viviendas. Por eso, entre Cruz Roja y los bomberos, han querido trasladar a la ciudadanía en general unas nociones básicas de prevención y de cómo actuar en caso de incendio en nuestros hogares. Lo que vamos a realizar esta mañana aquí en Cruz Roja sobre la charla sobre todo de incendio interior, en la cual a la gente, en este caso gente mayor que está en sus viviendas, pues en caso de incendio, cómo deben actuar. Desde el inicio, desde llamando al 112, el protocolo que les pueden preguntar. Y luego otro tema también que hemos puesto es el tema del gas, ¿vale? Una fuga de gas, en caso de fuga de gas, que ellos detecten que tengan en su vivienda una fuga, cómo actuar. Y a última hora, pues les vamos a traer en caso de una quemadura, unos primeros auxilios básicos, para que ellos puedan, dijésemos, resolver el problema. Si son necesarios, llamar a 1 o 2 para trasladarlos a un centro sanitario, en este caso. La mayoría de los incendios en el hogar pueden evitarse. Los calentadores eléctricos portátiles deben estar conectados a un enchufe de pared, nunca a una extensión. Hay que asegurarse de que los sistemas de calefacción funcionan correctamente y limpiarlos de polvo y residuos del desuso y, sobre todo, que no haya fugas. Lo importante, sobre todo, es tener adecuadamente los aparatos que tengamos para el tema de calentarnos, en caso de calefacciones o en caso de estufas, estufas eléctricas, estufas de gas, chimeneas, braseros... Sobre todo, tener mucha precaución y saber el mantenimiento del día a día del aparato que estamos haciendo para calentarnos, saber la manipulación, sobre todo, y saber en sí el riesgo que tiene y que nos puede ocasionar un incidente importante. Hoy en día está todo, bueno, estudiado, avanzado y la norma de seguridad que pasa en todos esos aparatos son muy importantes hoy en día. Pero siempre, como decimos, hay la prevención y saber la manipulación, que el utilizarlos, pues somos los responsables de nosotros y siempre estar atentos. En caso de incendio, mantener la calma, llamar al 112, poner el manos libres y seguir las instrucciones. En los primeros momentos es importante saber usar un extintor. El manejo de extintores que podemos encontrar en cualquier superficie es, primeramente, que es muy efectivo en los comienzos de un incendio. Es muy efectivo en cuanto a sí. Entonces, el manejo que podemos tener puede ser bien en interior de un edificio o en exteriores. Siempre cuando sea en un exterior debemos de tener la precaución de que nos tenemos que poner con el viento a espaldas del viento. Entonces, tenemos que dirigir la manguera del extintor a la base de las llamas y haciendo un barrido en cizas. Y nada, básicamente es eso. En incendios de interior nos deberíamos de poner entre una vía de escape y el incendio. Y entonces, hacer la misma operación. Dirigir el chorro de polvo, en este caso, a la base de las llamas. La palanca que le estoy sujetando ahora mismo es de transporte. A la hora de accionarlo, le quitaríamos esta anilla y entonces, al presionar esta otra palanca de arriba, ya produciríamos lo que es el escape del agente extintor, que en este caso es polvo polivalente. Es un polvo químico y lleva un gas dentro que le hace salir al agente extintor. Cada extintor es apropiado para una serie de clases de fuego. Este, en este caso, es para fuegos de clase A, B y C, que es sólidos, líquidos y gaseosos. Por lo tanto, sería efectivo para apagar cualquier tipo de ese tipo de fuegos. Si hemos sufrido quemaduras de primero o segundo grado, aplicar agua rápidamente y no pinchar las ampollas. Acudir después a un centro sanitario. Primero es no ponerse nervioso y si llega alguno que se ha quemado un poquito, en tema de las casas del hogar, con una sartén, pues se hace un enrojecimiento en la piel. Entonces, es cuidarla, es echarle nada más que agua. No podemos echar ni aceite ni ninguna crema. Solamente agua y si echamos algo, es unas gasas que están, va a ser lenizadas o gasas estériles para proteger la herida. Al igual que las quemaduras que tenemos con el sol, que te quemas, es solamente con agua, si esas son de primer grado. Luego tenemos quemaduras de segundo grado, cuando se producen por el sol, que se levantan unas ampollitas en la piel. Esas ampollitas no podemos reventarlas nosotros, porque si no nos hacemos, ya tiene que verlas un médico y tampoco podemos echarnos ninguna crema. Solamente tenemos que ponernos agua abundante y unas gasas estériles. Y luego tenemos unas quemaduras, que son ya quemaduras, que estas duelen menos, pero son las más, las más perjudiciales, porque son las de tercer grado y estas son que los nervios sensitivos los queman, no duelen tanto y por eso se pueden extender mucho en la piel. Y luego depende la quemadura del tanto por ciento que se tiene, que se quema el cuerpo. Nos encontramos en la potabilizadora de gin, donde pues aquí se produce la magia para que podamos beber agua del grifo. Además hemos escuchado en diferentes declaraciones a José Luis Lavilla decir que el agua de gin, el agua del grifo de gin, es mejor que el agua embotellada. ¿Es cierto? Es cierto que es muchísimo mejor que muchas de las marcas embotelladas, eso es verdad. Bebemos agua directamente del río Mundo, además en la parte alta del río, con lo cual la contaminación que puede tener el río es mínima y yo creo que es un agua estupenda para beber. Hoy vamos a explicar cómo funciona esta potabilizadora y aquí es el punto de toma de agua, ¿no? Llega del canal de gin, ¿no? Y llega directamente a este lugar. Sí, el agua nos llega desde el lietor, desde el azuz del lietor, un poquito antes de la entrada en el pantano del talave, a través del canal de gin, con el que compartimos con los regantes de la comunidad Martínez Parras. El canal transporta 1.000 litros por segundo, de los cuales para el abastecimiento son 100 litros por segundo, una décima parte del agua que transporta el canal. Y desde que entra por aquí, ¿cuál es el primer proceso? Bueno, como os podéis imaginar, lo primero que hay que hacerle al agua, sobre todo cuando viene del río, es quitarle las partes más gruesas que pueda llevar, pues ramas, algas, cosas que transporta el agua, sobre todo los días de viento que se han podido caer al agua, retirar todos esos gruesos. ¿Y eso sería con estas primeras rejas que podemos ver por aquí, no? Sí, esta es una reja automática que si sube el nivel, automáticamente se pone en marcha para ir retirando todas esas cosas que pueda llevar el agua. Como os digo, fundamentalmente, ramas, especialmente en días de viento. ¿Y el siguiente proceso, cuál sería? El siguiente proceso, lo siguiente que tenemos que hacer es medir cuánta agua nos está entrando, porque en función del agua que nos está entrando, tendremos que dosificar una cantidad u otra de reactivos, en función de la cantidad y, claro, también de cómo está entrando en ese momento. Vamos a ver si te parece, José Luis, el siguiente proceso. De acuerdo, vamos para adelante. Y después de ver la toma y ese contador que mide la cantidad de agua que entra a esta potabilizadora, ¿qué tenemos aquí detrás? Bueno, ahora que ya sabemos cuánta agua nos entra, también cómo nos entra, porque tenemos analizadores en continuo para saber, sobre todo, el barro que nos puede traer el agua del río, lo que vamos a tener que hacer es ya hacer el tratamiento químico que requiere el agua. Lo primero que vamos a hacer es desinfectarla, una primera desinfección para matar todos los microorganismos que puedan llegar. ¿Cómo se hace eso? En esta planta, yo creo que es uno de los puntos más fuertes que tiene la planta, se hace con ozono. El ozono lo obtenemos a través del oxígeno líquido que veis en uno de estos tanques. El otro tanque es de dióxido de carbono que se emplea para regular el pH. Regular el pH es fundamental en el agua para conseguir las reacciones químicas que necesitamos para dejar completamente limpia el agua. Eso es importante porque a veces vamos a otros municipios, otros lugares, a mí me pasa sobre todo en zonas de playa, que noto que la piel al ducharme no se me queda bien o me salen cosas raras, rojeces. Es normal que sobre todo cuanto más te vayas hacia la playa, suele estar el agua más cargada, sobre todo de nitratos y de todas estas cosas. Ya como te he dicho anteriormente, aquí la suerte que tenemos es que el agua la cogemos de un punto bastante alto del río Mundo, con lo cual tiene, aunque hay aguas más blandas, por supuesto que hay aguas más blandas, pero tiene una dureza que es más que aceptable. ¿Y aquí qué realizáis? Esto es los siguientes reactivos que le vamos a añadir al agua. Uno es policloruro de aluminio, que lo que se utiliza fundamentalmente es para conseguir que lo que lleva disuelto el agua se vayan haciendo para explicarnos rumos entre ellos y todas esas sustancias se hagan más grandes para poder quedarse en los decantadores que veremos posteriormente. Y el otro tanque es de hipoclorito sódico, que lo que va a hacer es mantener desinfectada el agua una vez que ya hemos matado todo lo que traía con ozono. Tratamiento con ozono, pero intentáis, ¿no?, que el ozono no vuelva a la atmósfera, ¿por qué? No es que lo intentemos, tenemos que conseguirlos porque el ozono, como hemos dicho, es un desinfectante muy fuerte, mata. Mata también a los bichitos y a los bichos que van en... nos mataría a nosotros también, por supuesto. Entonces, el ozono se dosifica en una cámara que está totalmente estanca y la única salida de gas que puede haber es a través de un destructor de ozono para evitar precisamente que el ozono vaya al exterior. Esa cámara estamos nosotros ahora mismo encima y la máquina más o menos será esto lo que podemos ver, ¿no? Sí, esta máquina es la destructora de ozono para evitar que salga ozono a la atmósfera. Y después ya, ¿a dónde pasaría el agua? Después de haber desinfectado, después de haber conseguido que ya no haya materia orgánica viva, lo que vamos a hacer es añadirle los otros reactivos que hemos dicho. Le vamos a añadir los reactivos para que en los decantadores se produzcan las reacciones. Hasta ahora, lo que hacemos es que el agua, hacerle un circuito para que se encuentre el ozono, por ejemplo, que es gas, con el agua, el agua la hacemos bajar y el ozono siempre va a tender a subir. Se encuentra, se produce un encuentro entre ellos con lo que se desinfecta el agua. Lo mismo va a ocurrir con el CO2, que lo que hace es regular el pH. Se dosifica por la parte de abajo y el agua le obligamos a bajar, con lo cual se produce un encuentro entre los dos. Y ya iría a las balsas de decantación, ¿no? Iría a los decantadores. En los decantadores lo que se produce realmente es la reacción química. La reacción química se produce en el centro del decantador y el agua sale por la parte de abajo del decantador. Como todas esas sustancias que llevaba disueltas el agua han tendido a agruparse entre ellas, cada vez pesan más, se quedan en la parte de abajo del decantador y el agua sale ya prácticamente limpia por la parte de arriba que se ve, por las rasquetas que se ven en la parte de arriba. Y de los decantadores, como vemos, el agua sale limpísima ya. Sí, a simple vista sale limpia, todavía tenemos que refinarla un poquito más, pero evidentemente parece ya completamente limpia el agua. Bueno, por aquí pasa, iría a este otro lugar, ¿cuál es el proceso que se realiza desde aquí? Estos son filtros de arena, algo muy parecido a lo que la mayoría de la gente puede tener en las piscinas, pero más a lo grande, no tiene más. Lo importante de estos filtros de arena es que es el último punto en el que el agua está en contacto con el medio ambiente. A partir de aquí ya están depósitos cerrados o por tuberías. O sea, desde aquí a nuestras casas el agua ya va a estar siempre aislada de mosquitos, de cosas que la puedan contaminar. Entonces, de aquí ya, ¿a dónde va? ¿Dónde la lleváis y cuál es ese lugar donde se deposita? El filtro de arena, como os podéis imaginar, el principal objetivo es retener las pequeñas cosas que hayan podido escaparse del decantador. Es muy curioso también, igual que pasa en cualquier piscina, cómo se limpian. Parece un jacuzzi. Lo primero que se hace es, o sea, para limpiarlo lo que vamos a hacer es meterle agua al revés. Lo primero le meteremos aire para que la arena se quede esponjosa y después le meteremos caudal de agua limpia para que el filtro de arena se quede limpio. Este agua en esta planta no se tira, se vuelve otra vez a cabecera por varios motivos. Uno, porque estamos en una zona seca y evidentemente no se puede tirar agua. Y otra, porque este agua que sale de los filtros de arena tiene cierta cantidad de reactivos que vienen muy bien para que el agua que entra pueda reaccionar mejor. ¿Ya terminamos en los depósitos? Sí. A partir de aquí el agua se recoge en un pequeño depósito desde el cual se bombea a los filtros de carbón activo. Los filtros de carbón activo, para que todos nos entendamos, son como una jarra brita, pero a lo grande. Una jarra brita no para una casa, sino para los 30.000 habitantes que hay en allí. Y si queréis, vamos, vamos. Diego José Luis, aquí ya es lo que hace que nos llegue el agua a las casas. Sí. Esta es la sala de bombeo que coge el agua del depósito de agua tratada que tenemos a nuestra espalda. Y desde aquí tenemos tres bombeos diferentes, que evidentemente son bombeos diferentes porque la altura de cada uno de los sitios a los que bombeamos es distinta y la necesidad de agua también. Las bombas más grandes que veis aquí en la entrada son el bombeo Aeyín, a los dos depósitos que tenemos en Aeyín. Las que hay en medios es el bombeo a ISO y las más pequeñas del fondo es el bombeo al resto de las pedanías, excepto Rincón del Moro. Y hemos visto todo el proceso, pero evidentemente siempre tenéis que realizar muchísimos controles, ¿verdad? Sí, se hacen muchísimos análisis para garantizar que en todo momento el agua llegue en buenas condiciones a nuestras casas. En este laboratorio concretamente hacemos los análisis diarios de control. Hacemos muchísimos análisis tanto en la planta como en distintos puntos de la red. Por si eso fuera poco, también evidentemente Sanidad controla, coge muestras y garantiza en todo momento que los resultados del agua son buenos. Si hubiera cualquier incidencia en el agua, por supuesto las alarmas saltarían desde el primer momento y se notificaría a la población para que dejara de beber en ese momento hasta que se solucionara la incidencia. Esto ha ocurrido en otros municipios y es una garantía total para que podamos beber agua del grifo con total seguridad. O sea, sabemos que el agua normalmente está bien y que en cuanto pasa algo, todos los organismos que tienen que velar por esa garantía de calidad del agua nos van a avisar de que no se puede beber el agua. Lo tenemos fiable al 100% ya que controles diarios, ¿no? Diarios casi horarios. Hay muchísimos análisis en todo momento. Bueno, José Luis, ¿qué te parece? Si después de ver todo el proceso que hemos visto, pues terminamos de una forma, sabemos que da un poco de mala suerte, pero seguro que con el agua de Gino hoy vamos a terminar brindando con agua. Yo creo que la mejor suerte que podemos tener es brindar con el agua que sale del grifo, que por cierto es mil veces más barata que la que compramos en una garrafa de cualquier supermercado. Mil veces. Pues José Luis, vamos a brindar con la gran agua y la mejor agua de la que podemos beber, como has afirmado en alguna ocasión, con agua del grifo de gin que sale de esta potabilizadora. José Luis Lavilla, muchísimas gracias. A vosotros. Y enhorabuena. Ayer el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó los planes hidrológicos que marcarán la gestión del agua hasta 2027. Los nuevos planes incluyen un nuevo concepto, el agua necesaria para mantener los valores ecológicos necesarios para la supervivencia de los ríos. Hoy se ha producido una decisión histórica. Ya sé que utilizamos muy a menudo esta expresión, pero ciertamente son muchos años, muchísimos, muchas veces, muchas ocasiones, muchas oportunidades las que se han ido perdiendo o quedando en el camino. Por tanto, sí, es una decisión importante porque, obviamente, significa muchas cosas, pero una fundamentalmente. Y es que el Gobierno de España ha decidido coherentemente con las leyes, con las directivas europeas y, además, con las sentencias que entre todos hemos conseguido, ha decidido claramente producir, operar hoy una decisión trascendente para todos. Una vez se apruebe el plan del Tajo, entrará en vigor la subida escalonada de los caudales ecológicos que pasará de 6 a 7 metros cúbicos durante los tres próximos años. Así se fija un caudal por primera vez para el Tajo, el río más caudaloso de España. El Tajo va a tener un caudal mínimo. Sonroja, simplemente, sonroja mucho, simple y llanamente, que hayamos tenido que pelear tanto para algo que entiende cualquier bebé. No podía ser, bajo ningún concepto, que este fuera el único río de Europa que no tuviera un caudal mínimo. Y luego hablaré de lo que significa mínimo y máximo desde nuestra perspectiva. Hoy acaba, empieza a acabar, porque ni mucho menos este es el final de todo. Hoy empieza a cambiar de color y de tendencia una humillación histórica que ha sufrido el Tajo y con ella las tierras bañadas por el mismo río y, por supuesto, su población. Una decisión que celebró el Gobierno regional con los alcaldes de los municipios de la cabecera de este río. Vamos a abrir una nueva etapa y una nueva forma de entender la gestión del agua en España, más acompasada a la realidad de un agua cada vez más difícil de conseguir y que requiere de distintas fórmulas, de distintas fuentes para su alimentación. El Partido Popular, por su parte, defiende un Pacto Nacional del Agua solidario que beneficie a los que más lo necesitan. Todos tenemos que ser solidarios, como norma general. Y el tema del agua, lo que no se puede tratar, creo yo, es como un puzzle. Es decir, esta ficha sí me va bien, esta no me va bien y tal. Si no hay que hacerlo, hay que tratarlo de una forma global. Entonces, yo creo que a lo que deberíamos devolver es a un pacto nacional por el agua. Eso es lo que realmente creo. Porque lo que no puede ser es que cada uno, como reino está y fa, hagamos nuestra guerra con nuestro agua. No es que está en mi agua, te doy este agua, yo quiero agua, el otro lo quiere. O sea, al final tiene que haber un pacto, pasa igual que con la educación, con la justicia. Tiene que haber un pacto nacional para que nos rijamos todos por las mismas reglas y con un beneficio para toda España, siempre desde el punto de vista de que tenemos que ser solidarios con los que más lo necesitan. Tanto de forma económica o, en este caso, con el agua. Entonces, es lo que yo creo. Yo, de temas particulares, creo que no me voy a meter porque no quiero entrar ahí. Yo quiero defender el tema del pacto nacional por el agua. Creo que es la clave para poder solucionar los temas generales de toda España. Mano Serena, portavoz del Grupo Municipal Popular, expresa que el trasvase beneficia a nuestra zona por ser receptores de agua. El trasvase es una infraestructura histórica, es una infraestructura que tiene ya más de 40 y pico años, o casi 50. Aquí, al sur de la provincia de Albacete, nos ha servido mucho. ¿Por qué? Porque por donde pasa el agua moja. Dentro de un plan estratégico nacional hay que ver las necesidades de las cuencas receptoras, las necesidades ecológicas y sociales de las cuencas cedentes. Y eso se tiene que hacer, muy bien lo ha dicho Ramón, como tiene que ser, desde un punto de vista nacional de estrategia de país. Porque el país no es ni Guadalajara, ni Cataluña, ni Aragón. El país es todas las comunidades autónomas, incluida nuestra comunidad autónoma y nuestra provincia de Albacete, donde somos receptores del agua del trasvase. Porque, recuerdo, el trasvase llega a Talave y al Cenajo por un túnel, pero no llega a Murcia directamente. Y, repito, por donde pasa, moja. Y las filtraciones del trasvase se aprovechan también aquí, como regadíos sociales. Al final, el agua del trasvase sirve también para estructurar el sur de la provincia de Albacete y nuestra comarca y la comarca anexa de la Sierra del Segura. Así que necesitamos que el trasvase, dentro de un plan estratégico, donde se respeten todas las necesidades hidráulicas de todos los territorios, pero que se tengan en cuenta las necesidades también de nuestro futuro, que también es un futuro orientado a la agricultura. Ahora mismo hemos puesto en la comarca de Llin muchos huevos en la cesta de la agricultura y lo que no podemos es tener la inseguridad social y económica de qué va a pasar con ese agua que está potenciando el desarrollo económico de nuestro entorno rural. Así que nuestra postura siempre va a ser a favor de, dentro de un entorno global de país, sea con plan estratégico que hable sobre el agua y que respete las necesidades de nuestro territorio. Y vamos con la información meteorológica. Continuaremos con unas temperaturas similares, quizá un poquito, un gradito más cálidas que en el día de ayer, pero vamos ya con la información meteorológica para mañana, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches, de cara mañana en la provincia de Albacete tendremos cielos, nubosos o cubiertos, sin descartar lluvias débiles y chubascos dispersos, con temperaturas mínimas sin cambios y máximas en de extenso quedándose en valores, de 19 grados de máxima en Tobarra y Albatana, 18 en Eginion, Turre, 17 en Fuente Álamo, 16 en Albacete, el viento será del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y hasta aquí las noticias más destacadas de este miércoles. Muchas gracias por su atención y que sean felices. ¡Gracias!